Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Angar. Yo soy Anubis. Y yo soy Martial. Bienvenidos al capítulo número 10 de las noticias semanales. Antes de empezar, recordaros que hoy, en algún momento, van a publicar un concurso de screenshots para el día de San Patricio o San Patrick Day, como ellos lo llaman. No lo dejéis pasar, porque bueno, siempre es posible que nos toque algo. Además de esto, también pondrán a la venta algunos vehículos conmemorativos. Y bueno, sin enrollarnos más, empecemos con el vídeo. Vamos a ver la primera zona de aterrizaje de Área 18. Como podéis ver, se trata de una mezcla de neones, a lo rollo Cyberpunk, más o menos algo clásico de la ciencia ficción de los años 90. Una gran parte de esta zona son los anuncios. Algunos son tan sencillos como simplemente ponerlo en las pantallas, y otros son tan complicados como por ejemplo los hologramas. Y hacer hologramas no es algo tan sencillo como pueda parecer, ya que hacen falta muchas disciplinas diferentes. Como por ejemplo los props, animaciones, efectos especiales, niveles artísticos, ambientales, de iluminación, entre otros. La zona central se pensó originalmente en que fuera una especie de fuente con agua. Sin embargo, le quisieron dar un toque mucho más tecnológico y ya habéis visto el resultado. Por otra parte, el equipo narrativo quiso incluir una nueva marca de refresco, la cual es Fizz. Para el anuncio de esta marca se añadieron burbujas y otros efectos relacionados con las latas. Estos interactúan con los personajes chocando con ellos, consiguiendo otros efectos como por ejemplo burbujitas. Muy chulo. Para otros muchos anuncios que son más sencillos y clásicos basados en logos y marcas, estos están inspirados en cosas del día a día como por ejemplo ropa, comida o incluso medicinas. Una vez terminados los diseños, empiezan a crearlos en 2D. Aún así, muchas veces esto no encaja directamente con los diseños, de manera que hay que hacerle algunas alteraciones en los colores, o añadir alguna que otra aberración cromática. Y en definitiva, pronto se acabará el monopolio de la marca Big Benny. Entrarán unos nuevos burritos llamados los burritos torpedos. Estos le harán la competencia directa. En definitiva, todos estos anuncios sirven para darle esa sensación al jugador de que toda esta zona es una zona viva, una zona llena de color, movimiento y definitivamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Área 18 es una metrópolis con su propio carácter. Vamos a pasar ahora a hablar del gestor de proyectiles. Este nuevo gestor tiene una misión muy clara, mejorar el rendimiento de los proyectiles. El motor que se está usando, que es Lumberjack como ya sabemos, hace que los proyectiles sean entidades. Además de esto, también están incluidos dentro del sistema de Items 2.0. Y esto es algo que le da mucha flexibilidad. Sin embargo, obliga al sistema a que cada uno de estos disparos pase por el sistema de entidades. Por regla general, esto no es un problema. Sin embargo, se han dado cuenta de que la gente está empezando a poner una configuración de cuatro cañones de asalto en su Hammerhead. Y el problema, evidentemente, son las grandes batallas entre grandes naves, que estas van a generar problemas. Y para ello, han estado haciendo pruebas creando una zona de trabajo con más de 200 armas disparando a la vez. Y como podéis observar, la caída de FPS es notable. Para solucionar esto, con el nuevo gestor sencillamente han hecho mejoras de programación que incluyen no generar una entidad al completo tal y como se hacía antes, además de una renderización del proyectil mucho más inteligente. Resultado, tenemos una notable mejora del rendimiento. Además de esto, el sistema antiguo no ha desaparecido, por lo que para naves más grandes con proyectiles más grandes podrán mantener este sistema antiguo si así lo desean. En definitiva, estas mejoras puede que no sean de gráficos o de mecánicas o novedades en el juego, pero realmente tienen un impacto muy importante y son avances incluso más importantes que lo anteriormente mencionado. Por último, vamos a hablar de un tema poco común, de la mano del equipo del Lore. De la historia, vaya. Se trata de los festivales que podremos encontrar dentro de estos cientos de años en el futuro. Como por ejemplo Navidad o Halloween, pues imaginaos todo lo que se puede llegar a inventar. Pues más o menos se calcula que debemos de tener unos 12 o 15 festivales a lo largo del año. Sin embargo, vamos a hablar más específicamente de tres. La primera festividad de la que vamos a hablar es Stella Fortuna. Una festividad en la que la gente bebe, come y se divierte a tope. Básicamente es un día para vivirlo al máximo. La humanidad estaba buscando una manera de hacer que la gente fuera más valiente y que se lanzara a las aventuras en las estrellas. Y bueno, de esta manera se creó esta primera celebración, que se organizó de manera que se celebrara a la vez tanto en la Tierra como en Marte. Después de Stella Fortuna, tenemos Triggerfish, que es una especie de adaptación de los Santos Inocentes o April Fools, tal y como lo llamarían los angloparlante. Es una oportunidad para la gente de gastar bromas, básicamente. Al hacerlas, la gente gritaría. De ahí lo de Triggerfish. La broma vendría del planeta no existente del sistema Magnus, que por cierto os lo dejo por aquí arriba. Pues al parecer, la gente del propio sistema de Magnus corría la voz de que existía un cuarto planeta que la UEE no incluía en el mapa. ¿Qué pasa? Que cuando los aventureros iban a buscarlo, se reían de ellos. Qué simpáticos son los de Magnus, ¿eh? La última festividad de la que vamos a hablar es Pax Humana, la cual es un día para celebrar y conmemorar un momento muy especial que se dio el 8 de noviembre a las 11 y 8, cuando se simboliza que todos los ejércitos de diferentes países se unieron alrededor del Senado de Nueva York para presentarse como una fuerza unida por el bien de la humanidad. Esta festividad aún se celebra en Nueva York, bueno, pues haciendo un desfile con los diferentes cuerpos militares mostrando. Con esto acabamos con las tres festividades y aún así, bueno, ya nos dicen que nos enseñarán poco a poco todas las demás. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, pues déjanos un like, déjanos un comentario y suscríbete al canal si aún no lo estás para seguir viendo contenido de Star Citizen en español. No olvides utilizar nuestros enlaces de referidos que encontrarás en la descripción del vídeo. Así que sin más, nos vamos a ir despidiendo. Se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo, chicos. ¡Chao, bacalao! Se me oye. Se me oye. Hola a todos. ¿Quién eran estos últimos dos del final del vídeo? Bueno, os voy a decir una cosa. Es lo de menos. Yo quería transmitiros la tranquilidad de que tarde lo que tarde el juego en salir. Yo estaré ahí esperando de manera muy fiel. O sea, estaré hasta el final. Oye, que lo estoy diciendo en serio. Hemos decidido poner anuncios en ARCOR. Uff, sí, tío. De esa manera pagaréis el doble de dinero por todo. No olvidéis entrar en la página web y consumir. Aún espero a que salga Star Citizen.